Muy buenas tardes, entre 130 y 160 son los casos que se diagnostican al año de cáncer en niños en nuestro país. Es por eso que en un día como hoy que se conmemora la lucha contra esta enfermedad, queremos que usted conozca la historia de un luchador, un joven de 17 años que logró vencer el cáncer y ahora quiere inspirar a otros con su historia. Yader tiene 17 años, hoy se prepara para terminar su último año de colegio con mira sin convertirse en un médico pediatra, pero su futuro no siempre se vio así, hace tan solo 6 años su niñez fue interrumpida. Me diagnosticaron un cáncer infantil, un linfoma aquí en el cuello que apareció como pequeñas pelotitas, mi mamá asustadísima, me trajo aquí al Hospital Nacional de Niños, me dieron el diagnóstico y tuve que pasar por 7, 8 meses de quimioterapia, una etapa demasiado difícil en la cual los efectos secundarios marcaron mi vida, la caída de cabello, los dolores de cabeza, vómitos en donde hasta 20 o 30 veces al día recurrían, entonces fue una etapa en donde me tuve que acercar mucho a mi familia, mi mamá que era la que me acompañaba más que todas las citas, estuvo junto a mi lado, pero gracias a Dios ya después de 6 años ya vencí el cáncer y he logrado salir adelante. Pese a las sesiones de quimioterapia y la lucha que tuvo que emprender, Yader mantuvo sus notas y logró ser uno de los mejores promedios de su clase. En el momento que ya le apareció una pelotita en el cuello, a mi me entró una gran inquietud, una inquietud de madre, de desesperación que yo quería saber que era, y gracias a Dios el diagnóstico fue a tiempo y Yader sobrellevó todo el tratamiento de quimioterapia y todo, y hoy es un joven lleno de metas y diluciones. En el país se detectan entre 130 y 160 casos al año, actualmente el hospital de niños tiene aproximadamente 200 pacientes, pero los que viven en zonas rurales encuentran un hogar en la ciudad, eso en la Asociación de Lucha contra el Cáncer. La asociación tiene 34 años de estar colaborando con el servicio de Oncomatología del Hospital Nacional de Niños, alrededor de unos 10 años conmemoramos el Día Internacional del Niño con Cáncer, es un agradecimiento a Dios por los niños que han pasado aquí en el hospital, que ya tal vez no están con nosotros, pero que fueron luchadores, y es un honor para los niños valientes, héroes que están aquí luchando en este momento, por salir adelante de una enfermedad tan difícil que están pasando a tan corta edad de sus vidas. Según las estadísticas, un 70% de los niños diagnosticados logran sobrevivir, por eso el diagnóstico temprano es tan importante. Si el niño, sea lo que tenga, una enfermedad crónica, que haya sufrido un accidente o algo así, tú puedes, porque tú eres un héroe, eres una heroína, porque sin importar las pruebas que tengas que pasar, sin importar a las rocas que tengas que sobrellevar, tienes un Dios que siempre va a estar a tu lado, y si ya estás ahí, es porque eres valiente y porque Dios te puso esa prueba, porque sabe que tú la vas a superar, sigue adelante y siempre sonríe. Yader ahora emprende una nueva lucha, la de hacer conciencia sobre el cáncer y cómo se puede salir victorioso de esta prueba que les pone la vida. Bien, como pueden ver, el día de hoy estamos usando este lacito que es color dorado, significa el tesoro que son los niños para nosotros. Es muy importante que si usted quiere participar, puede traer además insumos para la asociación y poder ayudar a estos niños a que tengan una mejor calidad de vida. Compañeros, por el momento es la información que tenemos. Yo soy Aileen Raventos para Noticias Repetel. ¡Gracias!